Hoy es 17 de julio. Amado Señor, quiero darte gracias por este momento de oración. Quiero darte la honra y la gloria. Concédeme la luz para salir de los momentos oscuros de la vida. Amado Señor, dame tu gracia Señor para ser capaz de desacomodarme de la vida que llevo. Dame compromiso auténtico de fe. Concédeme que mi entrega a la iglesia esté marcada siempre por el sello de la generosidad y de la alegría. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Enemigos de cada cual serán los que conviven con él. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Evangelio de Mateo capítulo 10, 34 y del 11 al 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero invitarle a que mantengas la mirada fija en Jesús. Porque la fe, que es nuestro sí a la relación filial con Dios, pues viene de Él, viene de Jesús. Jesús es Él, el único mediador de esta relación entre nosotros y el Padre que está en el cielo. Jesús es el Hijo y nosotros somos hijos de Él. Por eso, Jesús dice hoy en el Evangelio, he venido a traer división. Pero atentos, no es que Jesús quiera dividir a los hombres entre sí, todo lo contrario. Jesús es paz, Jesús es reconciliación. Pero esta paz, no es la paz de los sepulcros, no es neutralidad. Jesús no trae neutralidad. Esta paz no es una componente a cualquier precio. Seguir a Jesús comporta, renunciar al mal, al egoísmo. Hay que elegir el bien, la verdad, la justicia. Incluso cuando esto requiere sacrificio y renuncia a los propios intereses. Y esto sí divide. Divide incluso las relaciones más cercanas. Pero atentos, no es Jesús quien divide. Él pone un criterio, vivir para sí mismos o vivir para Dios y para los demás. Hacerse servir. Obedecer al propio yo o obedecer a Dios. Y aquí, ¿en qué sentido Jesús es signo de contradicción? Por eso cuesta. Por eso, a veces, el seguir a Jesús implica renuncia. Y eso es lo que divide. Señor, bien sabes que quiero ser santo. Pero que fácilmente olvido que la santidad se fragua en la renuncia, en la abnegación, en la generosidad, en el desinterés. Permite comprobar que hay mayor felicidad en el dar que en el recibir. Y ayúdame a edificar mi santidad. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.